La sociedad enseña que dejar ir aquello que forma parte de nosotros es ante todo una derrota, sin embargo, lejos de entenderlo como un fracaso, también significa una oportunidad y a veces incluso una necesidad. ¿Dónde está el beneficio de perder? Entender ese universo es lo que desandamos en esta edición de agosto de Ciudad Nueva. Además, los lectores también podrán encontrar todo lo que dejó el GenFest de Brasil. ¿Cuándo y cómo será el próximo Congreso Internacional de Sostenibilidad Relacional y el Creativo Mundo del Arte? Accede a toda la revista ingresando al sitio web que figura en pantalla, disfrutando y compartiendo el contenido de Ciudad Nueva.